Es pintría, plata. Karl Wilhelm Becker. Alemania, hacia 1820-1830. Servían para pagar los servicios de los prostíbulos en la Roma del siglo I. De bao, pluma, fibra vegetal y plumas de unizomela cardinalis, corteza y concha. Fibra vegetal de unos 7 centímetros de ancho y 10 metros de largo. Estos rollos de plumas se utilizaron como dinero en pagos rituales, como la ceremonia del matrimonio y para la adquisición de bienes de alto precio. Edad contemporánea, Isla Salomón. Máscara ritual con cauris. Conchas de quiprae a moneta, barro y madera. África occidental, siglos XIX-XX. Utilizada como símbolo de riqueza y poder.